Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para ser cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Y el primer momento que está grabado en el inconsciente colectivo es este gran lienzo que dice El Pueblo Tiene Arte con Allende, que fue una exposición que tú organizaste. ¿Sería importante o nos gustaría? ¿Cómo partió? ¿Cómo fue? Mira, habitualmente era tradicional que los artistas que apoyábamos a Salvador Allende desde el año... empezó la primera. Bueno, entonces se organizaba una exposición en el edificio España, allí había un gran local y entonces la gente enviaba pintura. Pero a mí se me ocurrió y propuse eso al Comité de Artistas de la Unidad Popular de hacer una exposición que constituyera casi que se pudiera mostrar en todo el país. Entonces, la solución para eso era imprimir serigrafías, que puedes imprimir de una o mil, de acuerdo a la capacidad muscular que tengas, porque eso había que hacerlo a mano, no había máquinas en esa época. Entonces, organizamos una exposición que se llamó El Pueblo Tiene Arte con Allende y la exposición se mostraba al mismo tiempo, al mismo día, se inauguró con el presidente en 80 lugares diferentes del país. Entonces, la juventud comunista y la juventud socialista se organizaron para llevar esta exposición y armarla en cada uno de los, en estos 80 lugares. Y los que participaron fueron por invitación, una invitación a participar. No había jurado ni nadie que dijera, esto no va, esto va. El que llegaba allí con su boceto, que tenía que tener una cantidad específica de colores por un problema económico y de tiempo. Y había una fecha límite, y que era, la fecha límite era porque la exposición se inauguró, creo que se inauguró el... El 12 de agosto. Eso es. De 1970. Claro, se inauguró en esa época, y en esa fecha, y estábamos a pocos días de las elecciones. Entonces, no nos podíamos pasar, y había que imprimir estos, se indicaron como treinta y tantos artistas allí, y había que imprimirlo en distintos lugares para que se pudiera haber tiempo, porque en esa época, como era todo manual, era más lento la impresión, no era... Entonces... Y había un ambiente efervescente, los artistas estaban entusiasmados, ¿cuál era la sensación al hacer estas gráficas? Y después vamos a hablar de tu obra, que es bastante emblemática hasta el día de hoy, impacta... Mira, no sé si había efervescencia, pero había algunos que se oponían al asunto. Había estas pequeñas discordias y rencillas entre algunos socialistas, de una parte, de los socialistas, y algunos pintores socialistas no participaron, y se abstuvieron, digamos, no es que se negaron, se abstuvieron. Si querés, yo te leo los que participaron. Estaban José Balmes, Jorge Barba, Gracia Barrios, Francisco Bruñoli, Alfredo Canete, Adolfo Cub, Patricio de la O, Gonzalo Díaz. Estos eran Gonzalo Díaz y Cub eran muy jóvenes. Dinora, Dino de Rosa, Luz Donoso, Dilia del Carril, La Hormiguita, José García, que después formó parte de la brigada en el exterior, con Balme, la Gracia Barrios y el otro Pepe Martínez. Eduardo Carró, La Pata Israel, Carmen Johnson, Sergio Mayol. Sergio Mayol hizo el simbolito ese que está arriba del... Ese fue la construcción de él. Él era escultor. Alberto Pérez, Gustavo Poblete. Imagínate, Gustavo Poblete, con sus cosas rectas ahí, y él mandó eso, nomás una cosa así. O sea que era muy variado. No solamente había imperio político como el mío. Fuimos muy pocos los que hicimos cosas absolutamente políticas. Balme, este otro, La Gracia Barrios. Y creo que Dino de Rosa o... ¿Quién otro más poesio? Alberto Pérez, seguramente, pero más político. Entonces, Israel Roa también participó. La Elsa Urzúa. Elsa Urzúa era la viuda de Pedro Lobos. Y fue, digamos, la serigrafía que más se vendió. Fue la primera que tuvimos que reeditar. Y a nosotros nos parecía un poco como que no bajaba ahí dentro de eso porque era un poquito naif o qué sé yo. Y fue la de más éxito, impresionante. Tenía un color verde. Debe haber sido el color, además, que llamaba la atención. Oye, Guillermo. Fernando Undurraga, que después creo que se dedicó a la fotografía. Eduardo Martínez Bonatti. Ricardo Mesa, que es escultor, pero él hizo una serigrafía ahí. Yo, Agustino Laorría. Aníbal Ortiz Pozo. Julio Palazuelos. Aníbal Ortiz Pozo ahora está en Venezuela. Y hace una actividad política muy fuerte. Y Aníbal Ortiz Pozo era interesante porque él tenía un taller en la granja en que hacían grabados con los pobladores. Y eran tan buenos que había un panadero que hacía. Era el mejor, un grador maravilloso. Y eran tan buenos que yo, cuando fui después director del museo, organizé una exposición, nada más que con los grabadores de la granja. Era precioso. Lo hacían, grababan en cartón. Y luego hacían la impresión así con cuchara. O sea, totalmente primitivo, pero maravilloso. Maravilloso. Y la exposición se hizo en una carpa. En una carpa de circo. Que le arrendamos al Tony Caluga. Y al Tony Caluga dijo que era gentista. Pero cuando hubo que decir el compañero que se llevaba a hablar, él dijo que había que pagarle y le tuvo que pagar todos los servicios que había prestado. Así que eso contribuyó a que uno de los propósitos de la exposición era no solo mostrar la parte política, sino que juntar un poco de dinero porque las serigrafías se vendían a un precio muy, muy barato. Era otra de las intenciones. Y entonces le tuvimos que pagar porque lo que nosotros queríamos era juntar dinero para la campaña. Pero lo que juntamos fue muy poco porque los gastos fueron mucho más mayores de los que habíamos pensado. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esa obra, esa edición serigráfica, sobre todo que sale un carabinero que hasta el día de hoy sigue siendo, hasta el día de hoy, desde el 18 de octubre, la imagen de la represión y de los carabineros sigue siendo, no ha cambiado 50 años, tu imagen sigue siendo igual de contemporánea? Claro, ahí está, el Paco ese está lanzando una granada, ¿verdad? Y ahora lo mismo ahora usan, en vez de eso usan un fusil, o sea que tiene mucho mayor impacto. Lo que pasa es que eso está concebido como un juguete. Tanto es así que tienen los hoyitos, y yo hice una impresión de eso, el cartón, la recorté, y se podía mover. O sea, era un mono que se hacía... Un títere. Claro, se llama, un títere, se llama Peligroso Juguete Móvil, para, Juguete Móvil, porque en esa época, lo que son ahora las fuerzas especiales, se llamaba Grupo Móvil, ¿verdad? Eran un poco más subdesarrollados, eran menos, menos robóticos en su vestimenta, eran más simples, la vestimenta que llevan ahí. Y, a ver, ah, Peligroso Juguete Móvil, para uso antipopular. Entonces, desármelo y bótelo. La idea era, entonces, se podía unir, y entonces, tú lo cogías ahí, como esos títere, movías el cordelito, y el mono se movía. Entonces, yo lo exhibía así, había dos, este, el grabadito este, y al lado, el monito recortado. Y la gente jugaba, hacía así. Después nosotros llevamos esa exposición a Cuba, el pueblo tiene arte con Allende. Entonces, los cubanos hicieron, con este, esta era una obra mía, en esa época, me interesaba mucho a mí, la tipografía. Entonces, se hacía pura cosa con tipografía. Y el texto ese, del mayo del 68. Y entonces, la parte de atrás, ellos reprodujeron, no facsimilarmente, pero aproximadamente, el texto de, de los, que llamábamos nosotros, y la lista de participantes. Otra se exhibió después, en la, en, en la Bienal de Venecia. Este es el catálogo. Mira. Y aquí entonces, aquí están, eso fue el año, en octubre del 74. Dios no estaba allí, porque estaba, estaba preso todavía. Entonces aquí reproducen, reproducen, el, el, el mío, el, el, este, este otro que también es mío, el de, ese se llama, este es el enemigo, cuidado, tiene muchas caras, a derrotarlo. Lo tenía escrito ahí debajo. Y al frente está el, el, el que hicieron, Patricio Israel, y, y, Alberto Pérez. Alberto Pérez. Entonces, este, ese es muy icónico, porque ese es el que aparece, en la, esa, esa fogata que hicieron los, los milicos, en un, en un departamento, donde se lo están quemando. Y creo que es la única reproducción que hay de ese. Y en esa misma línea de, de, de los artistas participantes, cuando ya gana la unidad popular, se hace la UNTAC III, y hay ahí, entre la arquitectura, el urbanismo, pero también el arte, muy presente, una producción, grande de artistas, que trabajaron en ese proyecto. ¿Cómo fue, ser parte de los artistas de la UNTAC III? Mira, eso, eh, la idea del, 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 del presidente fue que, en poco tiempo teníamos que, había que hacer ese, ese palacio, digamos, entre comillas, para albergar, a, a, a los delegados de la UNTAC III. Y, entonces, se formó una comisión de arquitectos, entre las cuales está, Miguel Laúne, y están varios arquitectos. y, estos arquitectos nombraron a, a, a Eduardo Martínez Bonatti, como, el, el hombre que tenía que aunar, reunir a los, a los pintores y artistas, que teníamos que, no decorar, sino que, integrar, de, la, la idea, el llamado era, a integrar el arte a la arquitectura. O sea, que estuviera, todo eso como, incorporado, que formara parte misma del, del edificio. Pero, Bonatti era el curador, en el fondo. ¿Ah? Bonatti actuó como de curador. Exactamente. Él, él fue el, el hombre que organizó, porque, no se podía llamar a un concurso, porque no había tiempo. Y, y Bonatti conocía, a todo el, el mundo, sabía, lo que calzaba cada uno, y, y si se hacía, por ejemplo, porque después fue un poquito criticado, que no se había hecho un concurso, y que pudieran empezar esto o lo otro. Pero, el abanico de, de gente que participó, es bastante amplio. ¿Ah? Había, había de todo. Y, no todos entendieron el asunto, de cómo había que plantearlo, porque algunos hicieron sencillamente un mural, o una obra. No, no estaba integrada. Yo, yo, a mí me interesó mucho eso de, integrar a la arquitectura, y entonces me tocó a mí, exactamente un muro, que tenía, eh, que tenía unas entradas y salidas, una parte, eh, más atrás, yo, más, el sobrerevirte. Claro, entonces, si tú, te fijas en el, en el, en el diseño que hay allí, está, hay una línea, que, que va, de abajo, y te separa, como, dos espacios. es porque eran dos, seguramente en algunas fotos se puede notar esa diferencia. Entonces, la, los, los objetos, por ejemplo, los rectángulos que se ven en la, en la reproducción de la serigrafía que yo hice posteriormente, que es lo único que queda, eh, eran unos cubos que sobresalían. Entonces, yo ahí, eh, tuve la, la ayuda de, de un, de un carpintero, que hizo, que hizo todo el trabajo ahí, eh, y que, fue un trabajo, pero muy, muy bien hecho. Y entonces, las, las figuras, esas figuras que son, que, que recuerdan al trabajo voluntario, porque da la idea de gente que está, no sé, casi, danzando al, al, al construir con esto. Están hechas en, en acrílico. Entonces, la idea era, no hacer una cosa así, como plana, sino que, más o menos activa. Supongo que eso, habría tenido, si el, si hubiese quedado para siempre ahí, habrían tenido hartos problemas para limpiarlo, y para todo eso. Entonces, parece ser, que, debe, seguramente, la, la, la señora de Pinochet, que fue la que, recorrió el, 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 el local, después, y dijo, este sí, este no. Entonces, ellos fueron, entre los que traían para afuera, seguramente, debe haber pensado, van a tener problemas para limpiarlo, pienso yo, ¿no? No, no debe ser un problema político. Pero, ¿es efectivo que la Lucía Iriar de Pinochet fue la que hizo eso? Ella fue la que dijo, la que actuó como comisaria, y dijo, esto sí, esto no. Y, curiosamente, dejó a José Venturelli, que era el más político, el más fuerte, el chiroísta, el duro, qué sé yo, y, y otro, y quedó el de Eduardo Vilce, que son, es una imagen abstracta de los Paco, pues, no sé si estás fijado, tiene esa cosa cruzada, unos palos, los escudos, etcétera. Y el divertido, quedaron lo que más es evidente, y esto otro, que era más bien sano, porque el del título, nada más, homenaje al trabajo voluntario, ese para afuera. Oye, Guillermo, ¿y qué sensación te da que la Casa de la Cultura, que iba a ser ese lugar, con un modelo social, como el que hacía Allende, después se volviera, el lugar donde Pinochet, gobernó los primeros siete años, antes de restaurar el Palacio de la Moneda? Bueno, eso es bien, bien, a ver, es, es simbólico, claro, el hecho de que, se sientan en la cultura, la anulan, y ahí se instalan, los, los guitarristas, de la, de la unidad popular, no, de la, de la dictadura, ¿verdad? Entonces, o, es, es simbólico, yo lo, lo veo así, ¿verdad? destruir, destruir la cultura, es lo que hicieron, se apagó eso, y se, se reemplazó por esto, por estos tipos uniformados, además, de todo eso, ese espacio que era abierto, la cuenta era abierto, los, le pusieron rejas, por delante, entonces, eh, estaba prisionero, ¿no? O sea, un país entero prisionero, bueno, todas estas cosas se han hablado mucho, y se ha escrito, se ha hecho poesía, canto, etcétera. Los mil días de la unidad popular, tienen, eh, un estallido cultural muy grande, la editorial Quimantula, un TAC3, el pueblo tiene arte con Allende, el tren de la cultura, las 40 medidas, el museo de la solidaridad, Salvador Allende, Roberto Mata pintando con la BRP, la granja, ¿cómo era el ambiente cultural de la unidad popular? Pero de un entusiasmo loco, ¿no? Y todo el mundo quería hacer cosas, de modo que, eh, no había tiempo para, para muchas cosas, tanto así que, alguna de las cosas que, yo me perdí de no, de no estar en una porque estaba en otra, ¿no? Entonces, todos estábamos así, bullentes de, de, de hacer cosas, entonces, él, era de gran entusiasmo, como una, una gran locura, sí, sí, hermosa locura, hermosa locura. ¿Trabajaste con Víctor Jara en algún momento en el teatro? Bueno, sí, Víctor fue alumno mío en el teatro, y, y luego, eh, él pasó a formar parte del, del teatro, y, dirigió, algunas obras, y yo, eh, hice los decorados de dos, de dos de esas, y, y antes había hecho los decorados para una obra que él hizo, en el ictus, ¿no? Así que, hicimos tres obras juntos, eh, y, y, y bueno, era, era, un, un director mañoso, eso sí, muy, muy mañoso, pero ahí nos peleábamos, pero al final se arreglaban las cosas, ¿sí? Así que, entonces fue, y el año, el año, a ver, el año, seten, sesenta, yo, no, sí, el año sesenta y ocho, fuimos en una gira por, por, por Estados Unidos con el teatro, y, y allí se llevó, se llevó un, un resumen de, de obras, de, trocitos de obras que había hecho, habíamos hecho el teatro, y una obra entera, y era la remolienda de, de Víctor, y entonces me tocó hacer todo, el camino por todos, los campos de, de, de la, de la universidad en California, íbamos de lado, entonces había que armar y desarmar el decorado, y, entonces, él, él, compartimos todo ese tiempo, y, entonces, fuimos una vez a, a Disneylandia, y nos tomamos una fotografía con el ratón Mickey, entonces, divertidos, el ratón Mickey en el medio, y, uno a un lado y otro al otro, no sé dónde estará esa foto, y una cosa curiosa, este, una vez fuimos con las ayudantes que teníamos, nos habían puesto unas chicas que eran estudiantes de, de, de teatro, y que eran nuestras ayudantes, en, y traductoras casi, en el, en, durante todo el periodo que estábamos ahí, fuimos un día a una, a una discoteca, nunca habíamos ido ni él ni yo a una discoteca, y éramos ya viejotes, y, entonces, en ese, hubo un momento en que, pusieron, esa, la luz estraboscópica, esa que hace que uno se mueva así con, con movimiento, de ese tipo, entonces, nos volvimos locos, Víctor y yo bailando así con esa cosa moviendo, bueno, después, pasó todo, todo lo que pasó, años, y, y en el año 75, eh, ya en el exilio, eh, yo fui invitado a hacer una exposición en Praga, en, en Checolovacia, donde yo había estado en los años 60, y, eh, fuimos con, con Soledad, mi, mi compañera, y ahora, esposa oficial, entonces, fuimos a, a una, a una función de teatro, en que la, la obra era una especie de, de oratorio, y en que el, el personaje principal era Víctor, sin que lo dijera, ¿no? pero era eso, era el cantor, y qué sé yo, era una, una cosa más o menos simbólica, como con símbolo, de la unidad rural, y entonces llega un momento en que el, en que el cantante es asesinado, muere, Víctor es asesinado, y lo pusieron con luces traboscópicas, entonces repetía los mismos gestos, que había hecho bailando, y nadie había visto eso, o sea, eso es una cosa absolutamente yunguiana, y, no sé, mágica, que sucedió, yo fui entonces a contarle después, al final, a los, a los directores, a la gente que nos había invitado, y quedaron, pero tan estupefactos como había quedado yo, de cómo eso se había, había tenido ese, esa idea de hacer la muerte, con ese momento de, de gran júmilo, en el que habíamos vivido, unos años antes, mira que curiosa cosa, muy, muy impresionante, esa cosa ya, me puso los pelos de punta, imagínate, así que yo fui llorando casi a, a contarles esta historia, o sea, oye, ¿qué edad teníais para la unidad popular? A ver, en el año 70, yo tenía 40, 40, sí, o sea, hace 50 años, oye, 50 años, hombre,